La sala de los famosos ya está muerta por haber a Niega y hoy nos llega de invitada una estrella. Yo siempre le digo a esta muchacha, desde que la conocí, brillaba, cantaba, imitaba, hacía de todo, contaba unos chistes increíbles, tiene una voz espectacular, ha ganado premios extra, como locutora, de todo ha ganado, está con nosotros Maru que está. Hola Miguel, qué linda presentación, pero mira, todavía me falta ganarme Grammys. Pero te ha ganado los extras. Mejor locutora, me acuerdo que era Mejor Voz Comercial. Primero Voz Comercial. Y Mejor Locutora del Año, para que vean. Entonces, bueno, por favor Maru. ¿Cómo estás Miguel? Gracias por acompañarnos. Qué gusto estar aquí en tu sala. Aunque a cada rato te sacamos, fíjate. De verdad. Te seguimos los pasos nosotros. Sí, me gusta, yo me he dado cuenta que han hablado unas cosillas ahí. ¿Quién es el novio de Maru? ¿Qué está haciendo Maru? ¿Qué suertuvo ese hombre? No, la verdad que sí. Maru, gracias por estar acá con nosotros para hablar de todo lo que está haciendo Maru. Porque tú tienes una carrera ya larga, por decirlo. No larga así, pareciera. Quiero que ya tienes una década de estar protagonizando una década. Sí, totalmente. Lo que pasa es que sí, fíjate que de repente encuentro gente y me dice, Maru, yo pensé que vos eras mayor. Porque yo empecé bien chiquita en los medios de comunicación. Empecé a los 13 años a hacer mis primeras locuciones profesionales. Empecé con Osvaldo Espinal, de hecho, en el estudio grabando. Entonces, pues bueno, imagínate, bien chiquitita. Y pues todos ustedes me han visto por los pasillos, me han visto en estudios, me han visto en grabaciones. Durante tantos años ya, que pues obviamente algunos piensan como que, ¿cómo así? Como que todavía no está petarra. Bueno, es que no has crecido mucho y ella, esa es la ventaja de así como Maru. De las chaparritas. Igualita, todo el tiempo, Maru, la verdad que sí. Igual. Mande. Yo te he visto en todas las facetas, te vi de pequeñita, que te llevaron a mi programa, estuve platicando con tu mamá y todo ahí comenzó donde descubrí que era mejor que Pauvila Rufio, que estaba mejor. Saludos a Pau. No, la verdad es que yo creo que es una cuestión como de genética, fíjate. Yo estoy feliz y no me estoy preocupando tanto de envejecer porque yo veo a mi abuela que tiene ahora 80 y pico de años. Esa mujer es una preciosidad, una chulada, tiene una cara bella. Te lo juro, la ves, búscale una arruga y cuando se la encontrás, me avisás porque esa mujer no tiene ni una. Maru, todo el mundo pasaba encantado con las imitaciones de Pauvila Rufio, hacerte una ahí. Qué suerte que hoy te traje aquí, no sabes lo que yo sufrí, los amo. Fíjate que a Dios no hacía eso. Pero me encanta, es que yo te lo juro, fíjate que te transfigurás, la cara se te vuelve, solo te falta el pelo rubio y ya. Y Cherry y Sheila también. Cherry y Sheila, no lo voy a hacer porque se enojaron conmigo un tiempo y saben que las amo. Y no quiero que me dejen de hablar otra vez. Vaya, hacele de Cherry y yo hago de Sheila. Vamos a hacer de otra, hago de otra. Yo quiero ver esa de Sheila, yo quiero ver esa de Sheila, a ver cómo es. Está así, hola mis amores, que están lindas. Están lindas, ¿verdad? Sí, te puedo hacer a Britney Spears si querés. No, Cherry y Sheila, hombre. Una canción. ¿Por qué me siento así? Y ya se sabe que todo comienzo tiene fin. Con amor, para que no se vea a enojar conmigo otra vez. Ya saben que cantan increíbles. Britney Spears entonces, Britney. Britney Spears. Oh baby, baby, I was at the house. No, something wasn't right. Mira, a mí tu versatilidad me encanta. Tienes personajes preferidos, de los que decir, este es el mío. ¿No hay sistema? ¿Qué es? ¿No hay sistema? Bueno, no hay sistema, prácticamente te puedo decir que es un personaje que más que todo la gente ha adoptado como suyo y que la han hecho crecer y evolucionar, porque todo comienza con parodias de repente la mala atención al cliente en ciertos lugares o de repente lo difícil, lo engorroso o feo que pueden ser algunos trámites cuando vamos, pues, no solo los hondureños. Yo creo que cualquier persona que vas a sacar tu parte de nacimiento, qué sé yo, a cualquier lugar, no siempre las personas tienen la mejor atención y no siempre las personas, digo, te tratan bien. O los personas son muy largos. Por supuesto. Y entonces de ahí salió el... Yo creo que todos, yo creo que todos. ¿Y cómo? Hacenme un pedacito ahí. Pues, ¿qué quieres que te haga? Lo que pasa es que él ahí usa su filtro. Bueno, ponete que ahora están diciendo que en el registro tribunal ese, que las personas, registro de las personas, ahora si vas en el día te entregan la identidad en el mismo día. De verdad. Y si te dicen no hay sistema, ¿cómo...? Es que eso me pasó una vez. Yo fui a... No me acuerdo entre el día o cuál era el trámite. Bueno, me ha pasado un montón de veces, la verdad, pero la señorita pues no estaba muy contenta. Y me dice, es que no hay sistema. No le dijeron a la entrada, me dice. Y yo, pero, pero, espérame, ¿no es ese su trabajo? Como decirme, yo hubiera preferido un... Hola, ¿qué tal está? Y yo decía que por el momento no tenemos sistema, pero pronto regresará. O sea, yo digo que eso no cuesta nada. Dice, no, no hay sistema. Y a ver, a ver, ¿cuándo va a regresar eso? Entonces... Y hay que decir el personaje, no hay sistema. Sí, pues yo empecé a usar filtros, lo empecé a subir a mis redes sociales, y la gente lo empezó a compartir, como en una semana yo sin darme cuenta. Digo que en el WhatsApp hasta salía un mensaje que decía, este video ya no se puede compartir más. De la cantidad de veces que lo habían compartido en WhatsApp. Luego en Facebook, luego en Instagram, y fue algo más que la gente como que adoptó tuyo. Maru, ¿estudiaste formalmente actuación o es todo natural? Pues sí estudié, no te voy a decir que toda la vida, pero sí estudié en la Ciudad de México, estudié teatro musical. Y pues obviamente ahí sí recibí como clases profesionales de grandes actores. En este caso, pues mis maestros eran mexicanos, personas que admiro muchísimo. De hecho, yo tenía una compañera que ya estuvo en un programa famoso de La Voz, creo que es, estuvo con Belinda y fue la finalista de Belinda. Ella fue una persona que me encanta poder mencionar que cuando yo estaba así, que no había que hacer de repente, porque te enseñan también teoría musical, o los exámenes eran como hacer una improvisación de jazz, cantada. Entonces yo era como prudente, ayúdame, porque no sé qué onda. Pues sí, la verdad que sí estuve un par de años estudiando en la Ciudad de México y fue pues una experiencia súper linda que, bueno, que no olvido y que llevo en mi corazón para siempre. Bueno, Maru, que esa todo el mundo la conoce, la conoce y todo, y este crossover hasta México, llegaste y encontraste el amor también. Fíjate que, ¿cómo te digo? No, no, pues, o sea, yo allá me casé, pero ya me divorcié, entonces creo que no lo encontré la mejor ahí. Esta media naranja nunca pegó. No, 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 o sea, eso fue, eso es algo de mi pasado, algo que no funcionó, pero pues que me regaló a una hija preciosa. Pero tenés una hija de esa relación. Tenés una hija lindísima y que, bueno, de repente que si ella no existiera, eso sí sería como que, no sé, pero qué bueno que. Maru es una Marucita, hace lo mismo que vos, es comediante y todo. Esa niña es fascinante, es fascinante y me mantiene bien entretenida todos los días con sus ocurrencias, una niña muy despierta y sí, sí, es muy creativa también. Alguna ocurrencia de esas que te hizo, que te movió tanto que te hizo llorar, bromas, porque tú eres una persona que rápidamente haces una comedia, crítica, haces todo. ¿Qué, pero la niña decís? La niña. Creo que ayer, durante ayer, ella ha estado muy enferma y creo que me escuchó decir así como que, ay, los medicamentos están un poco caros o como que, ya estoy cansada de tanto desvelo y entonces yo le he enseñado a ahorrar, ella tiene una alcancía. Saludos a mi amiga Alicafi, que fue quien nos la regaló. Entonces, ella la llenó y dice, mamá, ya voy a sacar el dinero para ir a comprar mis juguetes, que me has dicho, sí, hija, está bien. Entonces llegó con un dinero en su mano, como 15 lempiras eran, y me dice, mamá, te preocupes, para que compres mis medicamentos está el dinero, yo lo tengo. Y yo, o sea, es la intención de ella de querer ayudarme y a veces cometemos ese error de decir esas cosas enfrente de los niños porque, pues ella no debería estarse preocupando por eso, ¿no? Pero creo que el gesto estuvo hermoso. Muy bueno. Y el amor también ahorita apareció. Sí. Contame. Bueno, ¿qué quieres que te cuente? Todo. ¿Cómo que todo? ¿Cómo así? ¿Quién es? ¿Por qué lo aceptaste? Mira, Dios. ¿Quién es? ¿Quién es quién? ¿Quién es tu pareja? Mi pareja, se llama Fernando. ¿Lo conocí aquí en el canal? ¿Lo conocí? ¿Pues también lo conocés? Sí, yo sé, pero te lo presentó tu amigo también. Es que fue una cosa bien loca porque yo estaba en parte de la producción de una de las áreas de aquí del canal y entonces me tocaba a mí la parte de producción del lanzamiento del Mundial y pues teníamos que conseguir a unos modelos para que nos ayudaran y pues yo pregunté a quién me recomendaron y me lo recomendaron a él, la verdad que yo no lo conocía. Obviamente cuando lo conocí se me hizo súper guapo, pero yo estaba súper cerrada en el amor, según yo, ¿verdad? Estaba medio abierta la puerta, luego la cerré bien. Y entonces ya, ¿sabes? Vos puedes ver a una persona, se te puede hacer guapa o guapo y pueden pasar una noche que la pasaron bien porque nosotros tuvimos una cita donde fuimos a cenar, platicamos súper bien y todo. Pero yo le digo a él que yo no pensé que eso iba a llegar a más. Pero él es un cipote guapísimo. Es guapísimo. Eso fue lo que te conquistó primero. Sí, yo evidentemente, pues tiene unos ojos lindísimos. Y hacía el chambre completo aquí. Él andaba vestido de sheik, de arabia. Ajá, sí, sí. Entonces miraba los ojos aquellos ojos. Lindísimos, como los tuyos, mirá que son bien lindos. Sí, exacto. Entonces yo, guau, ese niño. Llama muchísimo la atención él. Que mo, que mo todo el mundo. Y lo más bello del mundo es que, no sé, yo creo que hay ciertas personas que tendemos a huirle a las personas que son muy guapas o no sé por qué. Quizá porque uno dice, no sé, tal vez esa persona pueda ser muy egocéntrica o muy así. Entonces sí me sorprendió que nosotros llegáramos a, bueno, ahora a tener una relación formal y seria. Quiero que me cantes la canción, Ese hombre es mío, como Paulina. Ay, Dios mío. Dele cada él. Oíme, ni me la haces esa canción, fíjate. Es eso, lo tenés como cuatro. Mi hijo, ese hombre es mío. Pero allá la cámara. Vamos a ver. A me desespero mío, 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 para siempre mío. Ni te le acerques, ese es mío. Oyeron, ¿verdad? No vamos, pero tú vas a seguir el programa. Ok, sí, aquí voy.